La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Ana Graciela Crisante Villarino, inauguró el primer foro regional de información y capacitación del Programa Nacional de Afiliación del PRI, donde se dieron a conocer los nuevos lineamientos de afiliación que mandata el Instituto Federal Electoral. En este foro participaron militantes de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche para hacer un gran programa de afiliación. El evento se realizó en el Ocean View, contando con la presencia de Marco Antonio Velázquez Valencia, subsecretario de registro partidario del PRI, quien dijo que la meta de afiliación a nivel nacional es de 5 millones de nuevos miembros y en Campeche de 50 mil. Esta cifra la esperan lograr antes que acabe el año. Aparte también nosotros vamos a capacitar a las gentes para que pongamos un sistema de registro partidario moderno, vigente, actual, que sea un instrumento que nos permita tener una mayor comunicación con todos los militantes, informarle cuáles son los avances que tiene nuestro partido, por ejemplo las importantes modificaciones que se hicieron en la XXI Asamblea y todo aquello que queramos hacer, involucrarnos en los programas. Esa es otra parte fundamental que hacer. Y algo que es fundamental es tener nuestro registro de nuestros dirigentes y cuadros. ¿Dónde está nuestra gente? ¿Qué es lo que está haciendo? La presidenta estatal del PRI Campeche señaló que es muy importante que los PRIistas se validen y cumplan con los compromisos hechos ante el Instituto Federal Electoral, por lo que se organizó este foro regional para que se capaciten y estén preparados para las próximas elecciones. Añadió que se capacitará la gente para que el partido pueda ser moderno y pueda haber una comunicación con todos sus militantes e involucrarlos en los programas. Mencionó que el programa de afiliación y registro del PRI nacional es una oportunidad para invitar a todos los mexicanos a transformar México. En el evento se entregaron constancias a militantes PRIistas que se han distinguido por su activismo político en pasadas elecciones. Con imágenes de Neftali Castro, informó para Tiempos Noticias.com, Daimes Morales.